Ahora, ¿qué pasa ahora? A continuación en Perú. Al disolverse el Congreso, este queda en manos de una comisión permanente, como nos contaba Ramón, de 27 miembros que serán los que revisarán los decretos del presidente. Veíamos que el presidente ahora gobernará estos cuatro meses a punta de decretos. El próximo 26 de enero hay elecciones legislativas, ahí es cuando se renovará el Congreso, mientras que en abril del año 2021 se harán las elecciones presidenciales, que sin embargo quieren ser adelantadas por el mandatario.